El agradecimiento en primer lugar a CORE, a todos darles los buenos días, representar a CORE por su presidente, vicepresidente, a Rosa especialmente, de Comunicaciones también y quiero agradecer a Miguel Cierro que sin él nos tenemos representados, presidente de la Fundación Un Millón de Voces Contra las Fuerzas. Dicho esto, vamos a pasar un poco a Argentina que tenemos aquí en nuestro amigo Horacio Gugler-Money. En Argentina pasan cosas muy graves, que nos lo dará cuenta él, hay mil detenidos, han muerto al día de ayer 259 militares argentinos en las cárceles y tiene mucho que ver lo que voy a decir ahora con el texto cálido Rosa. Paradójicamente los jefes militares que están en las cárceles, como Ricardo Viñones, el último jefe militar que fue presidente de la República, Pidega ha muerto en la cárcel, pero ha muerto ya 259 militares argentinos y el jefe de los montoneros, la organización terrorista, está en Barcelona viviendo y es profesor de universidad y dando clases de economía. No hay ni un solo terrorista detenido en Argentina, ni uno solo y hay más de mil militares en la cárcel y miles de ellos todavía procesados. De todas estas cosas, y no me quiero adelantar, nos va a hablar nuestro amigo Horacio Guglermone, que voy a presentar en cuatro o cinco destellos o titulares, que los proyectos somos muy amigos de los titulares. Horacio Guglermone es coronel de la Reserva, es miembro y delegado de Unamérica, la organización que fundara Alejandro Peñas Cruza en Buenos Aires y defendió un cuartel, quiero destacar esto porque estuvo implicado en la lucha contra la subversión, en la lucha contra el terrorismo y defendió un cuartel en Argentina cuando sufrió un ataque del ejército revolucionario del pueblo, una de las organizaciones más activas como la Argentina en los años 70 y 80. Quizá junto a los montoneros la segunda organización terrorista más importante. También fue combatiente en las Malvinas y dicho esto, no me quiero adelantar a hablar más sobre lo que ocurre en Argentina que he conocido, como también nuestro amigo Miguel Cierro, y le damos paso a Horacio Guglermone. ¿Tienes quince minutos? Yo cuando vea que ya te vas acercando, te voy avisando y que tiene un paro, exacto. Tienes la palabra. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y mi agradecimiento a las autoridades de ACORE, a Miguel Cierro Pinto y a Ricardo Argozo por esta invitación. Para mí es un alto honor estar en esta casa, casa de viejos soldados, viejos soldados que no es lo mismo que soldados viejos. Como les decía yo ayer a unas chiquilinas, como les digo yo a las mujeres que han perdido familiares o ellos tienen presos y que ayer tuve el honor de conocer a unas cuantas de ellas y que me las presentó Sabina Guerrero, la esposa de mi general Quiñones, y en un mensaje a ellas, al decirles que había sido un gran honor conocerlas, de hablar de chiquilinas, porque yo les digo así. Cuando uno le dice chiquilinas a las mujeres se le dibuja una sonrisa, ¿no es cierto? Y arrancarle una sonrisa a mujeres que luchan, que han sufrido terriblemente, en estos tiempos, para mí por lo menos es una gran satisfacción. Bueno, en el caso de Argentina, como bien decía Ricardo, estamos llegando a los 1900 presos políticos, como le llamamos nosotros, sé que acá en la sección es distinta, allá hemos decidido llamarles presos políticos porque están presos exclusivamente por motivos políticos. Y como bien decía Ricardo, no hay ningún terrorista preso, ni uno solo, ni siquiera procesado. Han muerto, como bien decía Ricardo, también 259 integrantes civiles, cuando nosotros hablamos de presos políticos hablamos de civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Penitenciarias. Para nosotros, si estuvimos juntos en aquellos tiempos, más juntos tenemos que estar ahora. Cuando vamos a las cárceles visitamos a todos sin distinción de fuerza. Porque creemos que lo único que nos va a dar fuerza en esta lucha es la unión. La unión entre argentinos por un lado y la unión entre latinoamericanos por otro, que estamos sufriendo el mismo más. Nosotros tenemos un promedio de edad de 73 años. Pero estas muertes, algunos pueden pensar, bueno, es lógico porque están en el fin de su recorrido de vida, pero no, porque no se les permite la atención de la salud en forma adecuada. Se les prohíbe concurrir a los hospitales a hacerse atender y que los males que uno tiene a nuestra edad no son los que uno tiene en un promedio para el cual está preparado un servicio de presidencia y de atender que oscilará entre los 30 y 35 años. Tenemos un promedio de 73 años, una edad mínima de 54 años, una edad máxima de 92 años. Y estos 259 muertos, yo digo que son penas de muertas encubiertas. Y quizá uno de los casos más emblemáticos haya sido la muerte del General Videra, donde con sus 87 años y estando con derrames internos y fracturas, no fue atendido, así lo llevaron a un tribunal. Y frente a ese tribunal, con todo ese daño interno, tuvo la hidalguía de decirle que no iba a declarar, porque ese tribunal estaba vaciado de derechos. Además de eso, tenemos gente que tiene hasta 13, 14 años de prisión preventiva. En Argentina, que pienso que debe ser algo parecido aquí, la prisión preventiva es desde que uno es detenido hasta que la condena está firme. Es decir, hablar de 13, 14 años cuando la ley dice que deben ser dos años, eventualmente tres. Indudablemente son penas de muertas encubiertas. Tenemos el grave problema que nuestro gobierno quizá es nuestro peor enemigo. Es nuestro peor enemigo. Y en la figura de sus tres poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Es llamativo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, haya escrito un libro que se llama Derechos Humanos, Justicia y Reparación. Y que haya manifestado públicamente que los juicios, las parodias de juicio, para hablar claramente, él dice los juicios, yo digo parodias de juicio, a los civiles integrantes de las distintas fuerzas por la guerra contra el terrorismo, son una política de Estado. Entonces yo le pregunto al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, si es una política de Estado donde está la independencia de la justicia. Es decir, que él mismo está diciendo claramente que hay una persecución lisa y llana hacia quienes se enfrentaron al terrorismo y defendieron a la nación de salud a la elección. ¿Qué es lo que estamos, o cuál es el mensaje nuestro, o que tratamos de llegar a la población civil para contrarrestar todo esto? Creo que el mensaje que hemos acordado, dentro del cual centrar la atención, es que el mal siempre viene disfrazado de bien. El marxismo levanta la bandera de los derechos humanos para violar los derechos humanos. Nos habla de liberación para coartar la libertad. Nos habla de igualdad para sojuzgar al pueblo. Nos habla de los pobres y la distribución de la riqueza para hacer al pueblo cada vez más pobre y llevarlo prácticamente a la indigencia y quitarlo hasta la propiedad privada, que es uno de los derechos básicos de la persona humana. Y como yo siempre digo, esta gente levantó la bandera de los derechos humanos para destruir el orden jurídico. Con el beneplácito y el aplauso cómplice, irresponsable o ignorante de la inmensa mayoría de la dirigencia política, cultural, sindical, religiosa y demás de la república y con una indiferencia de la población. Desgraciadamente nuestra sociedad en general y las dirigencias adolecen de una gran hipocresía y de una gran ingratitud. En aquellos años nos pedían que por favor los salváramos del flagelo comunista y los mismos que en aquellos años pedían eso e incluso firmaron decretos para que las fuerzas armadas aniquilaran a las organizaciones terroristas, hoy nos señalan con el dedo acusador. El mensaje a la población lo cierto decía que esa ruptura del orden jurídico y que fue avalada porque parecía que era políticamente correcto por la inmensa mayoría de la dirigencia de los distintos órdenes y que hacer nacional lleva esa destrucción del orden jurídico a la destrucción de la república. Y nosotros no hablamos de la destrucción de la democracia, hablamos de la destrucción de la república porque la democracia puede ser manipulada de muchas formas, el populismo puede estar muy presente, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la república y de recuperar la república hablamos de recuperar las instituciones y de recuperar el equilibrio que deben tener estos tres poderes dentro de los tres poderes del Estado y las demás instituciones fundacionales de la república. Y también le decimos a la población, o tratamos de abrirle los ojos, que esta ruptura del orden jurídico, este abrir la puerta a la ilegalidad pone a todos positar a uno de los ciudadanos en un peligro cierto, inminente y gravísimo que los deja a merced del tirano de Turma. Yo considero que estos gobiernos, que simpatizantes de las organizaciones armadas y de las organizaciones terroristas, en aquellos años fracasaron en la guerra, en el combate armado. Y hoy tomaron el camino, a partir del Foro de San Pablo, de entrar en los partidos políticos, llegar al poder y poco a poco ir avanzando hacia un régimen totalitario. Empleando la teoría de Gramsci, donde habla de tres pilares fundamentales de los cuales hay que apoderarse para dominar un Estado, que son la cultura, la educación y los medios de comunicación social. Y si uno ve lo que está pasando en nuestros países, creo que está bastante cercano a eso. Muy bien, ¿cuál es el error que nosotros cometimos? Creo yo, haber pensado que la guerra había terminado. Cuando ganamos el combate armado, o la batalla armada, o la fase armada de la guerra, porque la guerra es un hecho político, en primer lugar, como digo, pensamos que habíamos ganado cuando los derrotamos en el campo de batalla, lo cual fue reforzado cuando cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética. Y lo cual es reforzado en el caso de Argentina cuando se dictan las leyes de punto final, obediencia de vida en los años 90, 80 y pico 90, y luego los indultos del presidente México. Cuando llegan los quienes al poder, derogan todo eso, pero solamente para las fuerzas legales y para el resto de los ciudadanos. No así para los terroristas, por eso no tenemos a ningún terrorista preso. En este momento estamos trabajando con distintas ONG. Distintas ONG, la Unión de Promociones, que ha unado promociones del Ejército, una asociación de abogados por la justicia y la concordia, que creo que es una joya que tenemos porque reúne más de 500 abogados y que se han interesado por este tema exclusivamente por ver la ruptura del orden jurídico. Esta asociación de abogados que tiene el orden de 500 abogados visita a nuestros abogados en las cárceles y realiza otra serie de acciones que no nos da el tiempo para estar enumerándolas, pero quizá la más trascendente es la convocatoria al Foro de Buenos Aires, a todos los países hermanos que participaron en él y que están sufriendo el mismo flagelo. Estas ONG, tenemos las asociaciones de familiares de amigos de los presos políticos de Argentina, las asociaciones de familiares de la víctima del terrorismo, la asociación AUNAR, que es una asociación media argentina que es la más, es la pionera, es la decana. Y por parte de, y enfrente tenemos otras organizaciones avaladas por el gobierno, financiadas por el gobierno y que son bastante conocidas, desgraciadamente, pero creo que la población ha empezado a verlas con otros ojos cuando han empezado a surgir una serie de sorpresas para algunos. Entre ellas, las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo, con Ebe de Bonafini en la cabeza, les voy a ser franco, a mí no me preocupa demasiado porque ella sola se autodiscalifica, desde el momento que es una persona que festeja los atentados contra la Torre Gemera, los atentados de Natocha, que es hincha, como se dice en el fútbol, de la FARC y está a favor de todo lo que está realizando, de la ETA, etc. Bueno, para una persona con medios de frente, creo que es evidente de con quién estamos hablando. Pero esa señora, en todos los actos oficiales, está al lado de la Presidenta de la Nación. Y del otro lado la tiene a Estela de Carlotto, de Abuela de Plaza de Mayo, que es mucho más peligrosa porque es mucho más sutil y porque toca el sentimiento de la población a través del tema de los nietos. Y hace poco hizo aparecer un pseudonieto que tuvo una gran repercusión y que hay serias dudas de que realmente sea así, que sea su nieto, sino que fue una operación llevada adelante con otros fines, que podemos imaginar cuáles son. Y dentro de las acciones de esta abuela de Plaza de Mayo, ahora contra nuestros precios políticos, están llevando adelante una persecución para la denuncia de que tiene hijos de desaparecidos. Y sin ir más lejos, a Ana Barreiro ha ocurrido que la están persiguiendo en este momento por un hijo biológico. Es un daño que nadie paga. Parece que estas señoras tienen impunidad absoluta para hacer el mal. No me extiendo más porque ya me está haciendo señas Ricardo, que es implacable, pero para terminar solamente me gustaría recordar a Alma Fuerte en el primer párrafo del Pío Avanti cuando dice no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llaman herido. Gracias.